Muy bien, veamos hipoglicemia neonatal. Tenemos que definir hipoglicemia neonatal, ¿correcto? Definiciones. Muy bien, ¿cómo defino yo hipoglicemia, doctor? Ok, la hipoglicemia se puede definir de dos maneras. La definición conceptual, ¿correcto? Y la definición operativa, ¿ya? La definición conceptual es aquella que es menor de 47 miligramos por decilitro y la operativa, menos de 45 miligramos por decilitro, ¿correcto? La postmanejo, hipoglicemia postmanejo, ah, pregunte, ¿cuál es lo que se utiliza entre lo conceptual y la operativa? ¿Cuál es lo que se utiliza en el tratamiento, en el algoritmo? 45, es lo que utilizamos en la práctica, operativamente. Postmanejo, ¿qué es un hipoglicemia postmanejo? O sea, el nivel de glucosa, a partir de lo cual hablo yo de hipoglicemia, después de un tratamiento de hipoglicemia, ¿ya? Si el tiempo, después de haber iniciado el manejo, es menor de 24 horas o si es mayor a 24 horas. Si es menor a 24 horas, doctor, yo hablaré ahí de hipoglicemia cuando la glicemia es menos de 40. Y acá hablaré de hipoglicemia cuando la hipoglicemia o la glicemia es menos de 50. Recuerda, ese menos de 24 o más de 24 es sobre el tiempo postmanejo, no es del tiempo de vida, por favor, ¿ya? Muy bien. Hipoglicemia recurrente, simple, es aquella que tiene dos o más episodios, dos o más episodios de hipoglicemia, nada más. Y la hipoglicemia persistente es aquella hipoglicemia en la cual, o es aquí el bebé, ¿ya? Que requiere niveles altos de B y G para mantener una glucosa normal o aceptable por más de una semana. Entonces, es el alto requerimiento de B y G para mantener una glucosa normal por más de una semana. Esa es la definición de hipoglicemia persistente, ¿ya? Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos hecho definiciones, ahora recordemos un poco lo que era la adaptación de la glucosa, ¿ya? Recordarás, pues, esta curva, el nivel de glicemia y el tiempo de vida, ¿no? Dijimos que cuando nace y no le damos leche, ¿qué ocurriría? Una bajada de la glicemia, ¿no? Más o menos llegando a su pico de bajar, o mejor dicho, a su máxima bajada alrededor de la una o dos horas. Y luego, gracias a las hormonas contrarreguladoras, debería subir la glicemia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero te dije que esto era dejarlo así, sin leche, para que ocurra esto, es un riesgo. ¿Por qué, doctor? Porque esa curva puede seguir bajando. Te dije. Tanto así que llega a rango de hipoglicemia. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Justamente entre la una y dos horas de vida. ¿Ya? ¿Y quiénes tienen ese riesgo? Aquellos que tienen factores de riesgo de hipoglicemia. ¿Qué factores? Prematuridad, RCU, bajo peso o macrosómico, los dos, los extremos. Pequeño paredaje gestacional, grande paredaje gestacional. Policitemia, hijo de madre diabética, hijo de madre con hipoglicemiantes, asfixia primatal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahí tienen todos los factores de riesgo. ¿Correcto? Ah, ya, doctor. Entonces, en ellos hay un riesgo de que entre la primera y segunda hora de vida pueda caer mucho la glucosa. Sí, como tienen ese riesgo de que caiga la glucosa, ¿qué dice la guía? ¿Qué debes hacer? Debes tomar hemoglucotés. El primero, a la hora de vida. Por esto de acá. Justamente por esto. ¿Ok? Luego, el siguiente, o luego, cada dos horas. Y después, cada cuatro a seis horas. Acá es cada dos horas por ocho horas. ¿Ya? Y luego, cada cuatro a seis horas por veinticuatro horas. ¿Correcto? O sea, tienes que buscar la hipoglicemia. Porque por esos factores de riesgo tienen alto riesgo. Por esos factores tienen alto riesgo hacer hipoglicemia. ¿Correcto? Y comenzamos en esta hora. Acá. ¿Te das cuenta? Muy bien. Bacán. Un datito, chicos. Datito, doctores. ¿Ya? Se ha demostrado, y está en la guía también, que el hemoglucotés, ¿ya? Tiene 15% menos, o sea, su resultado es 15% menos que la glicemia sérica. ¿Ya? Esto diferencia con la glicemia sérica. Es que tiene 15% menos de glicemia. ¿Correcto? Digamos que por la glicemia sérica sale 100. En el hemoglucotés saldrá 85. ¿Ya? Así más o menos es. Muy bien. Hay que tener en cuenta eso también. En la clínica, doctor. Muy bien. En la clínica, ¿no? Es muy variada. ¿Ya? Ahí podemos tener, por ejemplo, trastorno del sensorio que tranquilamente puede llevarte a coma. Convulsiones. Temblores. ¿No? Irritabilidad. Mira cómo está llorando el bebé. Acá debe ser una glándula mamaria, ¿ya? Una cucharita, pero bueno. Ya. Digamos que es una glándula mamaria. Entonces, pobre alimentación. No se alimenta bien. No va a poder tomar bien. ¿Qué más? Hipotonía. Hipotonía. ¿Qué más? Cianosis. Puede tener cianosis distal. ¿Ya? ¿Qué más? Sudoración sin fiebre. Sudoración sin fiebre. Otro. Trastornos en el ritmo cardíaco. ¿No? Son las clínicas más importantes que quiero yo que te acuerdes. Porque son las que utilizan en los casos clínicos para orientarte en clínica de hipoglicemia. ¿Ya? Muy bien. Manejo de hipoglicemia, doctor. Bueno, primero tenemos que saber que estamos frente a una hipoglicemia. Luego nos preguntamos, ¿es asintomático o sintomático? Vamos por el lado sintomático. Si es sintomático, tiene que recibir su minibolo. Que es de 12 C de dextrosa al 10% por kilo de peso. Ese es el minibolo. Recuerda, datito, datito. Cada mililitro de dextrosa al 10% tiene 200, disculpame, 100 miligramos de glucosa. Cada mililitro de dextrosa al 10% tiene 100 miligramos de glucosa. Por lo tanto, ahí también, ¿no? 12 C de dextrosa al 10% por kilo de peso es lo mismo decir 200 miligramos de glucosa por kilo de peso. ¿Ya? Muy bien. Luego de ese minibolo, no lo puedo mandar a la casa. Lo tengo que hospitalizar. Y le doy su infusión. Dextrosa en infusión. ¿A cuánto de B y G? A un B y G entre 5 y 8. Doctor, ¿qué es B y G? B y G, apúntalo, B y G, viene a ser, voy a ponerlo por acá, B y G, velocidad de infusión de glucosa. Velocidad de infusión de glucosa. ¿Ok? Doctor, ¿cómo se calcula esa? Fácil. La concentración de dextrosa que estás utilizando, ¿correcto? Por el volumen de requerimiento sobre 144. El valor normal de B y G está entre 3 a 5. 3 a 5. Según la guía peruana. ¿Y el valor máximo de B y G, cuánto es? Es 20. Doctor, ¿no es 12.5? No te confundas con el valor máximo de distrosa por vía periférica, que es 12.5. Acá te estoy hablando del valor máximo de B y G, que es 20. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuánto es el B y G post-minibolo? 5 a 8. O sea, un B y G por encima de lo normal, un B y G alto. Así lo tienes que dejar. ¿Ya? Luego te preguntas, ¿cómo salió la glicemia? ¿Qué, doctor? ¿Tengo que controlar la glucosa? Claro. Luego, datito, después del minibolo, ¿a qué hora controlas la glucosa con el glucotés? A los 30 minutos. Entonces, a los 30 minutos yo puedo ver cómo está la glucosa. Si normalizó, ok, mantengo la infusión, no la quito abruptamente, la mantengo e inicio la vía oral. Le doy leche. Oiga, doctor, si la glucosa sigue cayendo, sigue baja, ¿qué hago ahí? Lo primero, ante una glicemia baja, que sigue persistiendo, a pesar del minibolo y a pesar de la infusión de destroza, si sigue, lo que tengo que hacer es aumentar el B y G. Voy a aumentar el B y G. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si no, si no remite con eso, ya tengo otros tratamientos. Diasóxido, octriótide, pancatectomía, dependiendo si es un insulinoma. Ahorita te voy a mostrar eso. Bueno, doctor, datito, aumenta tu nivel. ¿Qué pasaría si este sintomático, ya, incluye, doctores, convulsiones? Si incluye convulsiones, doctores, entonces, ahí, ya, no le vas a dar el minibolo. Ahí tienes que darle el bolo completo, que es 4cc de dextrosa al 10% por kilo de peso. Y lo dejas con su infusión de dextrosa. ¿Qué te parece? Si es que L, lo sintomático, incluye convulsiones. Cambia, ya no le das el minibolo. El bolo le das. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vayamos al lado de asintomático. Si es asintomático, pregúntate, ¿qué tan bajo está la glucosa? ¿Está entre 30 y 45 o está menos de 30? Si está más de 30 y menos de 45, obviamente, ¿ya? Prueba con leche. Leche materna o fórmula maternizada. Y si después la glucosa mejora, ok, le aumento las tomas, ya sea de la leche o de la fórmula, con lo que esté respondiendo. Pero si la glucosa, doctores, salió menos de 30, pero asintomático, quédase ahí. Le tienes que dar infusión de dextrosa. ¿Ya? ¿A un B y G de cuánto? De 6, dice acá. Y le sigues continuando con su leche materna o fórmula maternizada. Acá también, si la glucosa no mejoró o no te lo heredó la vía oral, le pasas a infusión de dextrosa a un B y G de 6. ¿Ya? Si no, apoyado también con lactancia materna y fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, ya te expliqué qué es el B y G, velocidad de infusión de glucosa. ¿Ya? Con eso calculas tus hidrataciones, pues. Recuerda que, datito, en una hidratación, en un paciente recién nacido, ya, por algún motivo está dejando una hidratación. Recuerda que el primer día es solamente con dextrosa. No va con electrolitos. Recién a partir del segundo día, tu hidratación va a ser dextrosa más electrolitos. Te estoy diciendo, ¿ah? ¿Y cuánto electrolito voy a dar, doctores? Para lo que es sodio, le vas a dar 3 a 4 mil equivalentes por kilo por día. Y si es potasio, 1 a 2 mil equivalentes por kilo por día. ¿Ya? Para que prepares tu solución. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Qué pasaría, doctores, si estamos acá? No aumenta el B y G. Acá también, en esta situación, digamos que le das esto y no mejora. No aumenta. Doctor, ya lo aumenté el B y G. Ya, pero no mejora. ¿Qué hago ahí? Hay otros tratamientos. Y estos otros tratamientos se pueden dividir de acuerdo a qué lo ha llevado a la hipolisemia. Si es por una deficiencia de las hormonas contrarreguladoras o si es por un hiperinsulinismo. Si es por deficiencia de las hormonas contrarreguladoras, entonces dale hormonas contrarreguladoras, pues. Dale glucagón. Dale corticoide. ¿Correcto? En este caso, hidrocortisona, predisona, y acá está el glucagón. Pero si el problema de que lo está llevando la hipolisemia es por un hiperinsulinismo, ahí tienes que darle diazóxido, somatostatina, ¿correcto? O su análogo, que es el octriotide. Y si fuera un insulinoma, pancreatectomía subtotal o total. ¿Correcto? Ese es el manejo de hipolisemia neonatal, según tu guía peruana. ¿Ya? Muy bien. Veamos hipotiroidismo congénito. ¿Correcto? En la etiología, doctores, ¿dónde está el problema? Yo puedo dividirla en hipotiroidismo. Acá está el eje, ¿no? Eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. ¿Correcto? Eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. El hipotálamo le da hormona liberadora de triotropinas. Y este al hipófisis le estimula para que produzca TSH, hormona estimulante de la tiroides. Y esta llega a la tiroides para que produzca T3 y T4. Triyodo y tetrayodo. ¿Correcto? Ya. Las causas, doctores, de hipotiroidismo congénito pueden ser dependiendo del nivel del eje. Por ejemplo, si es un nivel a nivel de tiroides el problema, a eso le llaman hipotiroidismo primario. Si es a este nivel, obviamente se le llamará secundario. Y si es a este nivel, le llamarán terciario. ¿Correcto? Y si a ti te preguntan, ya doctor, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Problema en hipófisis, en hipotálamo o en la tiroides? Lo más frecuente es un problema a nivel de tiroides. Es decir, si te preguntan entre primario, secundario y terciario, ¿cuál es el más frecuente? Hipotiroidismo congénito primario por un problema en la tiroides. ¿Ya? Porque justamente las dos causas más frecuentes de hipotiroidismo congénito en general son problemas a ese nivel. La llamada disgenesia tiroidea. Esta disgenesia tiroidea, ¿ya? ¿Qué incluye? Incluye tres cosas. La falta a genesia de tiroides. La ectopia de tiroides, que este es un lugar diferente. O la displasia de tiroides. O la hipoplasia, mejor dicho. O sea, crecimiento poco. Hipoplasia. Hipoplasia, la genesia, la falta de, ¿no? Y la ectopia, que este es un lugar diferente. ¿Ya? Esas tres cosas incluye cuando dices digenesia tiroidea. Esa es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. Y la primera y la segunda causa, ¿cuál es? La segunda es la dishormono... Dishormonogenesis. Dishormonogenesis. O sea, una alteración en alguno de los pasos de la síntesis de hormonas tiroideas. No sé, pues, una alteración, por ejemplo, en el transportador NIS, que es el simpor sodio yodo. O en el transportador pendrina. O en la peroxidasa. No lo sé. La cosa es que hay un problema en alguno de los pasos de la formación de hormonas tiroideas. Esa es la segunda causa de hipotiroidismo congénito. Y como te dije, esta y esta son causas primarias. Por eso, las primarias son las más frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En la clínica, doctores, ¿ya? Hay signos que son típicos clásicos del hipotiroidismo congénito. Como, por ejemplo, la fontanela amplia, nariz pequeña, boca abierta, ¿no? Lengua afuera, llanto ronco, hipotonía, hernia umbilical, ictericia prolongada, estreñimiento, aumento del sueño, retraso mental. ¿Correcto? ¿Ok? Obviamente, esto acompañado de los signos clásicos de un hipotiroidismo. Disminución de los reflejos sototendinosos, tendencia labradicaria, tendencia labradimia, resequedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Aumento del sueño. ¿Ok? Bueno. Esa es la clínica típica que te van a presentar. Si hablamos de exámenes, yo quiero que lo recuerdas así. En hipotiroidismo congénito, ¿cuál es la prueba de tamizaje? ¿Cuál es la prueba diagnóstica? La de tamizaje, doctores, es la TCH. Y te dicen, para el diagnóstico hay que cambiar la cosa. Te sugiero recordar TCH y T4 libre. ¿Correcto? ¿Y el tratamiento, doctor? Vamos a ponerlo más acá, esto. Este también. TCH. Acá está. TCH. Y acá, TCH con T4 libre. ¿Ya? Ahora, ¿el tratamiento cuál es? Obvio, reemplazo hormonal. ¿Con qué? Con levotiroxina. ¿Cuánta dosis? De 0 a 3 meses le das 10 a 15 microgramos por kilo por día. De 3 meses a 6 meses le das 8 a 10 microgramos por kilo por día. Y de 6 meses a 12 meses le das 6 a 8 microgramos por kilo por día. ¿Correcto? Y lo ideal es comenzarlo lo más pronto posible. Lo más rápido posible. ¿Correcto? Ahora, gracias al tamizaje neonatal universal, pues se suele identificar este hipotrimo cognitivo rápidamente. Y no hay demora en el inicio de la levotiroxina. ¿Ya? ¿Por qué se dice que tiene que iniciar tempranamente? Porque si pasa, clásicamente se conocía esto, ¿ah? Si pasa de 3 meses de vida y no ha iniciado levotiroxina, lo compromete a un daño neurológico evidente. ¿Ya? A un daño neurológico evidente, doctores. ¿Ok? Por eso hay que iniciarlo tempranamente. ¿Qué pasaría si no lo toma? ¿Cómo termina, doctores, un hipotiroidismo congénito? ¿Cuál es su final sin tratamiento? El famoso cretinismo. Termina siendo cretinismo. Es decir, un chato con IQ bajo y con esas facciones que tiene ahí. ¿Correcto? Muy bien. Veamos hiperplasia superrenal congénita, doctores. ¿Ya? Primero, tenemos que recordar la fisiología de la glándula superrenal. Recuerda que la glándula superrenal, doctores, se divide anatómicamente, ¿no? En corteza y médula. Bueno, aparte tiene su cápsula, ¿no? Pero más importante, corteza y médula. La médula se carga de producir catecolaminas, adrenalina, no adrenalina. La corteza se divide en tres partes, ¿correcto? La zona reticular, la zona fasciculada y la zona glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La zona glomerular, doctores, se encarga de producir cortisol, normalmente. La zona fasciculada se encarga de... Sí, la zona fasciculada se encarga de producir mineralocorticoides, como es, pues, doctores, la aldosterona, ¿no? Y la zona reticular se encarga de producir, doctores, andrógenos, ¿estamos de acuerdo? Hormonas sexuales, ¿ya? Muy bien. En cada fase, en cada capa, glomerular, fasciculada, reticular, tiene sus cascadas metabólicas. Y esas cascadas metabólicas están puenteadas. Mejor dicho, tienen puentes entre ellos. Tienen puentes enzimáticos. Comunicación enzimática. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Esto es lo que te estaba comentando. ¿Ok? Muy bien. Todas esas letritas feas que ves ahí, acá está la nomenclatura, por si acaso. ¿Ya? Todas esas enzimas. Importante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la hiperprasa suprarrenal congélito, doctor? Lo que pasa es que hay deficiencias enzimáticas que te llevan a una clínica de insuficiencia suprarrenal, es decir, la disminución de la producción de cortisol y aldosterona, con un hiperandrogenismo, porque todo se va para el otro lado. ¿Correcto? Entonces, en vez que se forme aldosterona, en vez que se forme cort... Ah, en la glomerular era aldosterona, el absumío. En la capa glomerular era aldosterona, en la fasciculada es glucoborticoide, el absumío. ¿Ya? Y en la reticular, didroepia, endosteridona, o sea, los andrógenos, los homosexuales. ¿Ya? El absumío. Bueno. ¿Qué pasaría si esta ruta se altera? Esta ruta se altera. ¿Para dónde se va todo? Para este lado. Para acá, para acá. Termina formando andrógenos. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Termina, pues, formando andrógenos. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Justamente eso es lo que está pasando, doctores. Miren. Según la lección española de pediatría, doctores, ¿ya? Se conocen siete tipos de hiperplasia suprarrenal congénita, basándonos en las deficiencias enzimáticas. ¿Ya? ¿Ok? De todas ellas, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa. ¿Dónde está esa? Acá está. Este es. P450-C21. Ahí está. P450-C21. Ahí está la enzima. Como está acá esta enzima, entonces no se podrá producir 11-desoxicorticosterona, no se podrá producir 11-desoxicortisol, y más bien se va a acumular esto, se va a acumular esto, para que luego vaya para acá, vaya para acá, y esto tampoco se va, esto también se va a acumular, ¿correcto? Y este también. Por tal motivo, todo terminaría acá, ¿no? Todo terminaría acá. ¿Ya? Entonces, este 17-hidroxiprogesterona va a estar muy elevado, haciéndose que vaya por este lado, formando bastantes hormonas sexuales. Entonces, en la deficiencia enzimática más frecuente, que es de la 21-alfidroxilasa, no podrá haber aldosterona, no podrá haber cortisol. Todo se va para el otro lado, formando bastantes hormonas sexuales, andrógenos. Por eso va con clínica de insuficiencia suparrenal, y con clínica de hiperandrogenismo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Eso es lo que está ocurriendo entonces. Esa es la enzima más frecuente y la más importante que debes acordar. Pero no es la única. Acá te voy a señalar las demás. ¿Qué te parece? ¿Ya? Te voy a señalar las demás. La segunda es de esta enzima. Búscale nomás ahí la terminología, por favor, está abajo. Ahí está la número 3. ¿Ya? La 4, que es del P450, por si acaso. ¿Ya? De este, de este. De este es. La 5, que es del Start, de esta de acá. ¿Ya? Abajo está la nomenclatura, por si acaso. Ahí está. La 6, que es del P450, ese C, C. La 7, que viene a ser del POR, este, 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 este. ¿No? Y hacen diferentes, diferentes enfermedades. ¿Ya? Pero acá la que vamos a detallar es la más frecuente, la deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa. ¿Correcto? Ya te he explicado para dónde va todo el camino. Muy bien. Entonces, la etiología, ¿cuál es? Es una deficiencia enzimática. Y la más frecuente es la deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa. ¿Su herencia? ¿Cuál es su herencia? De todas estas 7, la herencia es autosómica recesiva. Herencia autosómica recesiva. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿cómo es la clínica? Ya. Para la clínica, doctores, va a depender, pues, obviamente, ¿ok? De esa insuficiencia superrenal que te comentaba y del hiperandrogenismo que puede generarse. Ahora, no todos hacen florido estos dos, por si acaso. Va a depender de la actividad enzimática. O sea, si es una deficiencia total, es una deficiencia parcial, de eso va a depender. ¿Cuántos tipos hay, doctores? Hay cuatro formas, bueno, hay dos formas clínicas, la clásica y no clásica. Y a su vez, esta clásica y no clásica se dividen en dos. ¿Ya? Como estamos viendo ahí. Acá está la clásica, que se va a dividir en perdedora de sal y en virilizante simple, y la no clásica, que se divide en sintomática y en críptica. O sea, críptica que no hace síntomas, ¿no? O a lo más, oligosintomática. Bueno, la más importante en etapa neonatal es la perdedora de sal. Es la más importante. ¿Correcto? ¿Por qué, doctor? Porque acá hay una deficiencia tremenda. Es la más grave de todas. Es la más grave. ¿Ya? Debido a una deficiencia extrema de la 21-alfidroxilasa, haciendo pues que haya una gran caída del cortisol y una gran caída de aldosterona. Además, por lo tanto, todo se va para dónde? para las hormonas sexuales masculinas. Entonces, hay una virilización prenatal, desde antes del nacimiento. Esa virilización prenatal, ¿qué va a generar en el varoncito? Un aumento de sus genitales. Y en la mujercita, una, genitales ambiguos. Genitales que pueden terminar hasta siendo como si fuera un varón. ¿Ya? Muy bien. Ya, doctor, y esta perdedora de sal, ¿cómo debuta? Debuta generalmente de esta manera. Como una crisis adrenal en etapa neonatal. ¿En qué semana de vida? Suele hacerlo en la segunda, tercera semana de vida. Así viene el paciente. Con vómitos, con pobre ganancia de peso, deshidratación hiponatrémica, shock, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia, acidosis. Si te das cuenta, es clínica de una insuficiencia superrenal, solamente que en crisis. ¿Qué ocurre en etapa neonatal entre la segunda, tercera semana de la vida? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, doctores, eso es el perdedora de sal. La crisis adrenal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso es lo clásico que ocurre en la etapa neonatal. La otra es la virilizante simple. Como su nombre lo dice, doctores, esta virilizante simple, ¿ya? la deficiencia de cortisol y alosterona no es tanta. Por eso puse acá, más o menos, bajada de cortisol y alosterona. Como no está tan bajo el cortisol ni la alosterona, el sodio se mantiene en homeostasis. Se mantiene. Más bien, lo que sí va a presentarse más acá es la virilización prenatal. Cuando son mujeres con una gran virilización prenatal al nacimiento, su diagnóstico es rápido. Entonces, estas, cuando son mujercitas, con gran ambigüedad genital, su diagnóstico es neonatal. Ahí no más en examen físico. Pero, ¿qué pasaría si nace mujercita y con una ambigüedad no tan evidente? O es varoncito y solamente tiene un aumento de crecimiento, nada más, un crecimiento de sus genitales, nada más. Pasa desapercibido. Esta de acá, mujer con leve virilización prenatal o que sea varón, su diagnóstico suele ser tardío, doctores, y presentarse en etapa pediátrica disculpen, en etapa pediátrica como un pseudo pubertad precoz. ¿Ok? Un adelanto de su pubertad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la que significa en etapa neonatal? La perdedora de sal, que es la más grave. La otra es la no clásica. Y ahí tenemos una que no suele ser sintomática o sintomática. Esta sintomática suele ser en etapa, obviamente, postnatal, ahí recién, en la infancia, aparece como pubarquia prematura, piel grasa con acné, aceleración del crecimiento y de la edad ósea, e hipertrofia de clítoris en mujeres. Y en adolescentes y adultos, irregularidades menstruales en las mujeres, hirsutismo, calvicie, ovario poliquístico, acné, infertilidad. Eso ya lo ves en adolescentes, adultos. ¿Correcto? En endocrinología. Y la críptica es aquella que no suele dar clínica. Básicamente lo que hay acá solamente son alteraciones hormonales, o sea, laboratoriales, nada más. Por ahí algunos pueden hacer algunos síntomas, por eso le llaman oligosintomáticos. Algunos nada más. Pero la mayoría suele ser asintomático. Así que su hallazgo es por alteraciones hormonales, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Ya que te hablaba de la virilización prenatal, doctores, ¿ya? Existen los estadios de Prader, para poder clasificar qué tan virilizado está la mujercita. ¿No? Miren, pues, acá está. Para que te ubiques nada más en los estadios de Prader, así se llama, por lo menos acuérdate el nombre. ¿Ok? Muy bien. Esta primera parte es de la mujer normal. Mujer normal, mujer normal. Y acá tenemos del varón normal. Varón normal, varón normal. Y acá están los intermedios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya sea adentro, o ya sea externo. ¿Correcto? Es simplemente visual. Lo tendrías que ver de esa manera. ¿Ya? Por eso, por lo menos, acuérdate en los estadios de Prader, que existen cinco. Acuérdate de eso por lo menos. ¿Ya? Muy bien. Ya, doctor, ¿cómo va el diagnóstico? La prueba que se hace es la 17-hidrosiprogesterona, la que te comentaba que se va a elevar bastante. Entonces, dos a esa prueba. La elevación de esto te va a llegar a tu diagnóstico. ¿Qué otras hormonas están alterados? La ACTH también está elevada, la androstendiona también, y la testosterona también. Cuando es perdedora de sal, la renina va a estar muy elevada, y la relación aldosterona-renina cae. Y en la no clásica, doctores, en la no clásica, ¿no? Que te dije que era la sintomática y la críptica, esa no clásica, si tú le pides la 17-hidrosiprogesterona, es muy probable que salga variable o indeterminado. Cuando hay esos casos en que el dosaje de 17-hidrosiprogesterona es indeterminado, variable, deberías pedir un test de ACTH. Test de ACTH. Que con eso ya es la prueba que te confirmaría si es o no es una hiperplasia superrenal congénita. ¿Ya? Tratamiento, doctor. Todos los tipos de hiperplasia superrenal, mejor dicho, todos los clásicos y los sintomáticos, por ejemplo, un no clásico, un no clásico sintomático, ya también ellos. Todos ellos, doctores, deben recibir hidrocortisona. ¿Correcto? Hidrocortisona. Si además es perdedor de sal, le sumas un mineralocorticoide, la fludrocortisona, fludrocortisona, o también llamado 9-alfa-fluor-hidrocortisona, también llamado así. ¿Correcto? Muy bien. Y si estamos ante una crisis adrenal, doctores, como puede ocurrir en el perdedor de sal en etapa neonatal, ¿qué hacemos? Manejalo como cualquier crisis adrenal. Poléalo, hidratación, o sea, manejo hidroelectrolítico y métele su hidrocortisona endovenoso. Endovenoso. Ahora, ¿en el manejo de hiperplasia suprarrenal congénita se plantea cirugía? ¡Claro! ¿Para qué? Para aquellos que tienen ambigüedad o aquellas niñitas, ¿no? Que tienen ambi... O, claro, ambi... Lactantes que tienen ambigüedad en sus genitales. La cosa es cambiarlo o modificarlo a su... De acuerdo a su sexo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tengo de eso? Hasta antes de las... 18 a 24 meses. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ese es el manejo, entonces, de hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Correcto? Muy bien.